Pues fíjense cuántos motivos tenemos nosotros para trabajar por Malvisa. Yo, si hay algo que pude lograr en mi vida, es darle continuidad a mi proyecto. Aunque mi proyecto sea estar yo solo. Aunque sea yo solo siempre empezando de vuelta. Estoy preparado para la crisis. No me importa lo que digan, lo que me hagan. ¿Por qué? Porque mi sueño es más grande que todo lo que me pasa. Mi compromiso con las cosas supera cualquier cosa que me pueda pasar a mí. Siempre me van a encontrar a mí en un puesto de lucha. El día me decía una griseja, ¿por qué siempre estoy enfrentando? Y me proponía ser un guerrero. Un guerrero también necesita guerra, necesita lucha. Y yo, el gran desafío de Malvina, es una batalla importante en mi vida. Que la empecé cuando tenía 15 años. Ahora tengo varios más. Pero creo que así como yo empecé a los 15 años a pelear con un sueño que yo quería. Hoy hay muchos jóvenes que desgraciadamente no están en condiciones de pelear nada. Porque yo paso y los veo en la calle tirados, pobres. Y que todos dicen, eh, esto hay que matarlo a todos. Están equivocados, ¿no? Al contrario. Yo tengo un compromiso moral con esos jóvenes. Pueden ser nuestros hijos. No nos podemos jaraítos. Las verdaderas, cuando yo les llevaba la carta mía, decía a los jóvenes de la Cespina, les decía que se arrepienten. Se abandonan la Cespina, se quedan en la calle, vamos a pelear juntos. Creo que tenemos que hacer eso nosotros. Motorizar a toda la gente que sale en la calle. Vamos a trabajar. Siempre se pudo. Siempre se puede. El tema es que hay que tener una convicción para eso. Sí. Gracias.